Hola, muy bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la universidad FM 89.1 como todos los domingos. Hace 13 años te acompañamos en este programa que integra las cinco carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y que hoy es un placer conversar con la gente de la licenciatura en relaciones laborales. Vamos a estar hablando sobre el trabajo rural. Vamos a estar hablando de este ámbito de trabajo, el cual tiene sus particularidades y diferencias respecto al trabajo. No sé si ponerle el nombre tradicional, los profesionales nos van a ir contando, pero sí seguramente con características que les son propias y también que conllevan toda una serie de legislaciones, de actividades y de cuestiones psicoemocionales a tener en cuenta específicas del trabajo rural. Vamos a estar hablando en un ratito con ellos, que son los que saben, pero antes, como siempre te cuento, que estamos hasta las 10 de la mañana, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés. Nos escuchas en vivo, pones play y nos escuchas en cualquier parte donde te encuentres. Y si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, cuando quieras, en el lugar de quieras y cuantas veces quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp. Allí tenés acceso a todo el ciclo 2024, a los ciclos anteriores del programa y obviamente a conocer a nuestros invitados en la versión audiovisual, acceder a sus currículums completos y obviamente podés acceder a material de la temática si querés profundizar y ha sido de tu interés. Sin decir más, saludo a todo el equipo de integrados, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Vamos a saludar, como siempre que hablamos de relaciones laborales en nuestra universidad, Marcelo Chaer, abogado, coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Unlamp. Marcelo, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Buenos días, Florencia. Es un gusto volver a encontrarnos. Un saludo para vos, para todo el equipo y la audiencia del programa. Gracias, Marcelo. Como siempre, saludamos desde Uruguay a Soledad Ñon. Es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología, diplomada en Metodología de la Investigación, diplomada en Ecofeminismo y especialista en Género y Cambio Climático. Actualmente es profesora adjunta efectiva del Departamento de Sociología y fue docente hasta el año 2023 de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad de la República. Es autora y coautora de diversas publicaciones sobre los modelos productivos, los riesgos, la salud, las competencias laborales y las relaciones laborales y la acción colectiva, algunas muy específicas para el agro uruguayo y es un placer para nosotros que estés hoy aquí, Soledad. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todas y todos. Desde España recibimos a María Iluminada Ordóñez Casado. Es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, con máster en Asesoría Jurídica de Empresas y graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Málaga. Es profesora ayudante, doctora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e investigadora colaboradora de la Cátedra de Empleo y Protección Social de la Universidad de Málaga. Es autora, entre otros artículos, de la protección social de los trabajadores agrarios ante los nuevos cambios productivos. María Iluminada, un placer recibirte. Bienvenida. Muchísimas gracias por haberme invitado. Buenos días desde allí. Buenas tardes desde acá. Un placer. Gracias. Gracias a todos por haberse hecho este tiempo y poder coordinar los diferentes usos horarios para que estemos hoy hablando todos. Recibimos desde Nicaragua a Eduardo Baumeister. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Neimenhan. Me holandés en Holanda. Máster en Sociología Rural por el Comité Latinoamericano de Ciencias Sociales y de la Universidad de Costa Rica. Y es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es autor, entre tantos otros artículos, de inserción laboral en el agro costarricense. El caso de los nicaragüenses. Eduardo, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los que están aquí compartiendo esta reunión y muy interesado en los análisis comparativos de las estructuras agrarias de América Latina. Y de eso quisiera comentar algunas cosas. Gracias, Eduardo. Un placer. Y recibimos desde Honduras a César Estuardo Rivera Licona. Es director del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es profesor de posgrado en el área de metodología de la investigación y políticas públicas. Como docente investigador, actúa en la línea de investigación de empresas y derechos humanos, concentrándose en la empresa como el nuevo sujeto de derecho en el ámbito laboral y los derechos sociales. Y es autor, entre otros, del artículo Justicia Social Laboral en el trabajo agrícola en Honduras. César, un placer recibirte. ¿Cómo estás? El placer es todo mío. Es un gusto poder estar con ustedes. Y, bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para algunos de ustedes también. Es un gusto. Bien. Muchas gracias. Gracias a todos nuevamente por estar. Bueno, Marcelo, vamos a empezar a desandar el camino de este programa de hoy que tiene que ver con las relaciones laborales en el trabajo rural, ¿no? Primero, seguramente ir situando un poco a nuestros oyentes acerca de qué consideramos trabajo rural, que puede ser distinto también en cada uno de los países que hoy tenemos nuestros invitados y pueden tener vivencias también diferentes. Y también la forma de abordar, ¿no? El trabajo rural, cómo, obviamente, sus trabajadores, las legislaciones que los asisten, cómo son los procesos de negociaciones colectivas en el ámbito rural, cuáles son las modalidades o las características que tiene el trabajador rural, que seguramente, a priori y totalmente desde, me pongo en una neófita de la cuestión, entiendo que deben ser muy diferentes. Sí. Bueno, como para dar alguna definición de trabajo rural, es aquel que está dirigido a la obtención de frutos o productos primarios, productos de la tierra, a través de realización de diferentes tareas agrícolas, pecuarias, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas. Estoy tratando de abarcar todas las variedades posibles, ¿no? Esa es una primera definición de trabajo rural. Y déjame señalar, yo cuando propusieron este tema del programa, que me pareció muy interesante, estaba recordando que no es un tema que hayamos abordado nosotros, y eso tiene que ver con el partido donde se encuentra nuestra universidad, tiene una impronta muy industrial, rural. Y eso hace que tal vez no hayamos puesto tanto el foco en la actividad rural. Sin embargo, el partido de la Matanza tiene un tercio de su área que es rural. Es algo que se nos escapa en la mirada, ¿no? Vemos industria, 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 y tal vez no hemos puesto el foco en el área rural, que tiene una modalidad de agricultura que podríamos llamar periurbana, es decir, de proximidad a los centros urbanos, ¿no? Pero le falta una vinculación con el resto de la actividad económica del partido. En cuanto al trabajo rural en sí, me parece que el diagnóstico va a ser más o menos compartido. Bueno, una de las características del trabajo rural tienen que ver con un altísimo nivel de informalidad. En nuestro país, uno de cada cuatro trabajadores rurales se encuentra registrado, es decir, que tenemos más de un 75% de informalidad. Si bien la informalidad en general es alta, estos niveles son muy altos. Bajas remuneraciones, acompañado, todo trabajo precario suele venir acompañado de esta consecuencia. Bajas remuneraciones, dificultades o nulo acceso a la seguridad social. En algunos casos existen algún tipo de mecanismos, de herramientas, pero son bastante dificultosos. A ello le sumamos ciertas características. La mayor parte del trabajo rural no se da de manera permanente, sino de manera estacional, ya sea por temporada, por períodos. A veces son situaciones extraordinarias. Entonces, si comparamos, hay un pequeño grupo de trabajadores permanentes en empresas mayormente tecnificadas y después tenemos un gran número de trabajadores rurales que son temporarios, con toda la problemática que conlleva. Y estos procesos también migratorios, ¿no? Los procesos migratorios que ello implica, por supuesto, cuando se va a realizar la tarea de la siembra, de la cosecha, las distintas actividades propias del trabajo rural. Y un tema más para tener en cuenta es que el trabajador rural está muy expuesto a los riesgos del trabajo también. No solamente porque no se implementan las medidas necesarias, sino porque el trabajo en sí implica operar maquinaria pesada, vehículos, trabajar con animales, realizar trabajos pesados, cargas pesadas, o estar expuesto a condiciones climáticas adversas, a productos nocivos, agentes infecciosos, etcétera. Es decir, que también tenemos ahí una problemática importante en lo que respecta al trabajo rural. Claro. Interesante esta primera aproximación que diste, Marcelo, y me quedo pensando en esto que, digamos, ante la disparidad, ¿no? De esto que decís, mucha informalidad, quizás fuera de ámbitos legalmente, encuadrados legalmente, sin embargo, una actividad tan importante como es el inicio de mucha cadena productiva y que son la base muchas veces de la economía de muchísimos países, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Así que digo, ¿qué diferencia, qué dispar la situación de la protección del trabajador que inicia una cadena productiva que abastece muchas veces al resto de las industrias? Es verdad. Y vuelvo a marcar esto que señalábamos antes sobre la estacionalidad, ¿no? Que eso es lo que genera también problemas, por ejemplo, con la seguridad social, ¿no? Porque ve muy limitados esos periodos de inactividad, no siempre la seguridad social los cubre o no los cubre de la mejor manera. Algunas veces acá en la Argentina se han planteado situaciones en donde inclusive el sector empleador se quejaba de que no conseguía mano de obra para las tareas estacionales debido a la asistencia social, a los planes sociales. Esto nos lleva a la reflexión de qué bajas son las remuneraciones para que un trabajador prefiera el plan y no cobrar un salario. Totalmente, totalmente. ¿Ha habido alguna respuesta de la seguridad social? Que es la de permitir que coexista el cobro de la asistencia social con el trabajo en esas condiciones estacionales. Pero bueno, esto me señala también estas dificultades que son propias, digamos, del trabajo estacional con características de migración, como señalábamos antes. Claro, totalmente. María Iluminada, me gustaría continuar con vos, si querés, acerca de esta situación para que también nos transportes un poco a cómo es la situación en España, ¿no? Y esta situación que estábamos hablando. Mira, casi casi lo mismo que ha dicho él, podemos trasladarlo a España. En España tenemos una problemática que es el norte y el sur. En el norte son explotaciones más familiares, es decir, trabaja la propia familia. Hay muchas mujeres que son las titulares de la explotación y luego tenemos el sur. El sur son grandes extensiones, latifundios, latifundios, lo decimos aquí, que son de una familia. Y ellos son los que contratan a los trabajadores. Entonces, normalmente, esos trabajadores son eventuales, temporales, temporarios, etcétera. Y nos encontramos también que en la zona de Almería, por ejemplo, no sé si habéis escuchado la expresión más de plástico, con los internaderos, que ahí nos encontramos con la informalidad. Nos encontramos con muchísimos inmigrantes, normalmente inmigrantes sin papeles, que están viviendo dentro de los plásticos, no están dados de alta seguridad, no tienen ningún tipo de protección, y claro, cobran por los salarios bastísimos. Y nada, está muy interesante lo que estás diciendo, pero para escucharte aún mejor, fíjate si podés bajar el volumen de los auriculares o de los parlantes por el que nos estés recibiendo, que cómo recibís el sonido para evitar que haya como una vuelta. como o el volumen de la computadora el ordenador a ver si esto quiere estar aquí a ver a ver ahí creo que está muy bien a ver ahora mucho mejor perfecto pues eso para que quede claro tenemos casi todas las mismas características de estacionalidad de migración de una zona a otra la protección de la zona es bajísima incluso ahora que ya tenemos la zona de verano con temperaturas de 45 o 46 grados con lo cual estar en el campo al sol es complicado y luego es la diferencia entre norte y sur y la inmigración haciendo los trabajos más precarios con los trabajos más precarios con muy poca protección social bien o sea que la cuestión climática también es un factor a tener en cuenta en esto que nos estás contando de una de las características entre otras cosas del trabajo rural ¿no? que lo pueden llegar a a definir soledad voy contigo y las primeras aproximaciones bien bueno un poco pensando y con la introducción que hacían y esto que traía María Iluminada que está buenísimo porque la verdad que lo que yo por lo menos he estudiado más el tema tiene más que ver con la realidad de América Latina y sobre todo del sur o algunos países más que conozco pero así que me considero ignorante mucho en lo que tiene que ver con Europa por ejemplo en el tema así que está bueno como para ir contrastando me parece que una cosa que es importante o por lo menos yo siento esa necesidad muy del sociólogo de aclarar es de qué tipo de trabajo rural estamos hablando en principio por lo menos desde mi experiencia podría hablar de lo que es el trabajo asalariado rural que se distingue un poco del trabajo familiar o del campesinado y entonces eso está bueno distinguir porque tal vez algunas cuestiones que se vienen mencionando como más típicas del trabajo rural tiene más que ver con el trabajo asalariado y no necesariamente con el campesino o el trabajador familiar del cual ahí sí conozco por colegas que estudian el tema pero sinceramente no lo he hecho yo directamente así que no quisiera profundizar y ahí centrándome como en ese trabajo y pensando en los desafíos para el estudio de este trabajo también me parece que es muy importante pensar en esto de la excepcionalidad o no del trabajo rural que ha sido muy cuestionado también en algunos estudios cómo en realidad se ha construido la idea de una excepcionalidad del trabajo para que sus características sean muy funcionales a las transformaciones y los capitales como estos trabajadores que si bien son tan importantes en las cadenas sean quienes continúan en esa precariedad y ahí permitime una cosita nomás que me parece importante como para ordenar o por lo menos que a mí me ha servido como para ordenar estos temas ¿no? uno es tratar de no trabajar la excepcionalidad como naturalizada desde la academia es decir hay muchas cosas que se podrían analizar igual que otros trabajadores porque por ejemplo la estacionalidad o los contratos temporales en la construcción también existen y sin embargo no tienen las mismas características después hablaremos o podríamos pensar por qué que tienen que ver con las posibilidades de acción colectiva de unos y otros pero también existe en la construcción y se han resuelto por lo menos en Uruguay y en otros países de manera diferente pero también no homogeneizar el trabajo este asalariado rural al interior de los trabajadores rurales donde ahí hay muchas disparidades y algunas de las transformaciones más recientes han hecho que en esto de qué abarca el trabajador ¿no? asalariado rural que hoy bien Marcelo hacía como un análisis hay tantas versiones ¿verdad? del tipo de trabajo que hace que de repente de pensar un establecimiento ganadero donde hay dos trabajadores o un vivero de una forestal donde puede haber 30 y eso hay marca diferencia entonces hay como tres dimensiones que me parece importante de lo típico del trabajo rural ¿no? una tiene que ver con esta perdón que definen al trabajo rural una tiene que ver con lo típico o no típico del trabajo rural que se puede como cuestionar y que me parece que los que trabajamos este tema tenemos que hacer el esfuerzo de no naturalizar digamos a veces esa excepcionalidad entonces ahí está bueno podemos decir que hay cuestiones del entorno productivo del lugar que ocupan en la cadena de la temporalidad también hay cosas típicas que son más de la cultura del trabajo en el lugar donde está fuertemente desmarcada por asimetrías de poder y por la transversalización de relaciones sociales del medio que se entrelazan en las relaciones laborales a diferencia de otros capas trabajos mucho más fuerte ¿no? y las propias relaciones laborales que han tenido características esto de trabajar la excepcionalidad ha servido para mantenerlos en un lugar ¿no? de mucho más control tal vez en relación a otros trabajadores otro elemento perdón dos más son los cambios en los modelos productivos en la organización del trabajo que muchos colegas seguro van a mencionar eso y todos los procesos de naturalización por la precariedad tanto objetiva como sentida de estos trabajadores de sus propias condiciones laborales y de las relaciones en este medio y el tercero que por lo menos por Uruguay me parece que fue el que introdujo también una diferencia por lo menos en las últimas décadas en la región tiene que ver con todos los cambios que hubo en la normativa laboral a nivel general y específica ¿no? en este sector y si uno analiza hoy en día en el 2024 estos cambios si bien en muchos años del 2005 al 19 hubo como un desarrollo incluso de la actividad sindical muy heterogénea según al interior de qué sector ¿no? subsector que estemos hablando hoy en día no ha tenido un correlato con la verdadera ampliación de derechos que se buscaba en esa visión de una política más pluralista ¿no? de participación en las relaciones laborales y en realidad hay una primacía nuevamente de una visión unitarista de la definición de todo lo que tiene que ver con el ámbito productivo y eso explica mucho de las persistencias digamos en el trabajo rural a pesar de los cambios productivos y a pesar de los cambios en normativa ¿no? Claro súper interesante esto que decís Soledad y nos ayuda también allá a contextualizar entonces que estamos abordando este trabajo asalariado rural diferente a cuando hablamos de un trabajo de campesinos o trabajadores de familia de campo y importante estas tres dimensiones que incorporas y después podemos volver sobre la excepcionalidad y pensar un poco las causas y el por qué así todo continúan siendo marcadas estas excepcionalidades antes les recuerdo a nuestros oyentes antes de seguir conversando ya le doy la palabra a Eduardo y le doy la palabra a César que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés o después nos buscas en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un LAM y allí tenés acceso a todos los programas del ciclo 2024 y de los ciclos anteriores también hoy estamos conversando con la licencia la gente de la licenciatura en relaciones laborales de nuestra universidad y nuestros invitados acerca de las relaciones laborales en el trabajo rural asalariado para ir definiéndolo aún más como bien nos dijo Soledad y estamos aquí viendo un poco cuál es el panorama tanto de América Latina que es una realidad muy marcada como lo que nos contaba iluminada allí lo que pasa en España y Eduardo me gustaría escuchar entonces tu palabra acerca de que nos puedas ampliar este contexto y esta mirada del trabajo rural allí en tu país Ok bueno vamos a hablar de Centroamérica digamos del conjunto de los seis países que conforman Centroamérica por un lado hay una continuidad de lo que voy a decir muy similar a lo que ya se dijo anteriormente para Argentina y para España y para Uruguay es evidente digamos los altos niveles de informalidad de estacionalidad ahora y la precariedad en general del trabajo rural algunas precisiones cuando lo rural puede ser entendido como decía Marcelo digamos como algo vinculado al tipo de productos que se genera digamos si son productos primarios o digamos que están asociados a esa rama de actividad digamos que puede ser forestal también no solo agropecuaria y otra forma de entrada que también se utiliza mucho es una cuestión más demográfica es decir bueno qué tipo de concentraciones poblacionales existen entonces hay zonas rurales cuando hay una definición digamos entre lo urbano y lo rural y ahí lo rural centroamericano y en otros lados también digamos lo que ha mostrado es un incremento relativo de actividades no agrícolas dentro del ámbito rural definido como del punto de vista poblacional de concentración de presencia de población y eso tiene que ver básicamente con la expansión del comercio de los servicios del transporte y de ciertos servicios educativos por ejemplo que están asociados a a un peso mayor de en la composición de la fuerza de trabajo digamos de la gente que trabaja en la zona rural ha crecido lo que sería lo rural no agrícola así llamada pero yo lo que quería enfatizar también sí me parece que si queremos comparado con España con Uruguay con Argentina a Centroamérica una diferencia importante de estos trabajadores agrícolas digamos asalariados que se está trabajando es precisamente que en Centroamérica hay una mayor presencia de sectores campesinos y hay una mayor articulación entre sectores campesinos y sectores asalariados digamos muchos de esos asalariados temporales que estamos hablando provienen de hogares que tienen algún acceso a la tierra miren solo les quería pensando un poco en el público en la audiencia argentina solo para una comparación muy sencilla yo tomé las provincias del noroeste argentino Catamarca Jujuy La Rioja Salta y Santiago del Estero casualmente tienen más o menos la misma superficie que todo Centroamérica son un poco más de 500.000 kilómetros cuadrados y hay unos 4 millones de habitantes en esas 5 provincias argentinas bueno en ese mismo espacio de 500.000 kilómetros cuadrados que tiene Centroamérica y Panamá hay 45 millones de habitantes es decir hay 10 veces más es decir la densidad de población en general y también la densidad rural es mucho mayor y genera toda una configuración ocupacional etcétera que hay que verla y al mismo tiempo imagínense como dato es decir la Argentina según el último censo agropecuario tenía 276.000 explotaciones bueno el último censo agropecuario de Guatemala que se hizo hace bastante estaba 830.000 o El Salvador que es el país más pequeño de América Latina el súper más pequeño tiene 326.000 explotaciones es decir hay una mayor densidad de población rural y de población en general y también la mayor presencia de pequeñas explotaciones pero cuando decimos 300.000 explotaciones estamos hablando de muy pequeñas de las cuales surgen muchos de los que van a trabajar como asalariados temporales yo creo eso es una diferencia probablemente con otros países donde ese proceso ya se dio anteriormente digamos España quizás era así en el siglo 19 digamos o comienzos del 20 o la Argentina bueno con sus peculiaridades por todo el tema de inmigración etcétera lo tuvo hace 100 años digamos algo parecido o tal vez más lejos todavía pero esta peculiaridad es importante porque caracteriza un poco al tipo de sujeto social que estamos hablando y mucho más cuando ese sujeto social al mismo tiempo de tener alguna inserción en la tierra y ser asalariado temporal es indígena como es por ejemplo el caso de Guatemala donde al mismo tiempo tenemos esa triple o más determinaciones de estos sujetos laborales digamos es decir ser asalariado temporal pertenecer a un hogar agrícola a un hogar minifundista con pequeño acceso a la tierra y al mismo tiempo ser indígena y si queremos seguir con las particularidades más recientes muy importantes son hogares con migrantes internacionales es decir estamos hablando de una configuración digamos porque estamos hablando de Centroamérica de los países que tienen relativamente mayor proporción de migrantes entre su población es decir un país como El Salvador tiene más o menos la cuarta parte de sus habitantes viviendo fuera de El Salvador generando remesas toda una problemática para analizar y una parte importante de esos migrantes son de origen rural entonces digo esto para ver la complejidad la complejidad de estas estructuras rurales rurales y en las cuales existen estos trabajadores asalariados que estamos hablando que siguen existiendo por supuesto trabajadores asalariados en las actividades agrícolas y en el caso ya dentro también de una peculiaridad centroamericana importante donde hay muchas tareas que no se pueden mecanizar si los cultivos son de laderas si los cultivos requieren mano de obra el café todavía se puede cosechar café con algún tipo de máquina pero es muy poco todavía lo que se hace así se hace manualmente la piña que es el ananá digamos así que es un producto importante que es Costa Rica es el primer exportador del mundo de esos productos se hace manualmente y precisamente esto genera también migraciones temporales de trabajadores nicaragüenses que van a trabajar a Costa Rica pero después más adelante podemos desarrollar más esa idea de comparando países pero yo quería enfatizar eso digamos que hay continuidad con mucho de lo que han dicho los compañeros y tanto de América del Sur como de España pero esa peculiaridad centroamericana de alta densidad de población densidad campesina y esta articulación con roles por ejemplo étnicos importantes quería solo hacer ese comentario bien y muy importante y muy distintivo también de la región César me gustaría darte la palabra y que nos comentes allí desde Honduras la realidad de los trabajadores rurales bien gracias pues creo que lo de la precariedad creo que todos estamos en el mismo en el mismo sentido quizás con algunas peculiaridades para cada para cada contexto quizás unos más unos menos sobre otra forma pero definitivamente la precariedad siempre es mucha pero por ejemplo que creo que todavía no hemos sacado el tema por ejemplo en Honduras podemos dar mucha informalidad es innegable la temporalidad también afecta últimamente como bien lo decía iluminada y lo destacaba Florencia el cambio climático ha estado afectando muchísimo lo que es la actividad rural en general y la agrícola en específico pero por ejemplo en el contexto histórico hondureño en específico que tenemos toda la tradición de las explotaciones bananeras de las concesiones y de todo esto que sucedió en el siglo anterior tenemos la peculiaridad por ejemplo de que también mencionaba algo soledad de las cadenas y todo esto y cómo se da y nosotros tenemos la peculiaridad que se articula de tal forma la distribución de las tareas del trabajo que es casi muy difusa la línea entre el trabajador asalariado y el empresario y las empresas que trabajan en una explotación tal es el caso por ejemplo nuestros principales productos de agronegocio son el café como ya lo decía Eduardo y somos uno de los mayores exportadores de café del mundo también hacemos mucho agronegocio en caña de azúcar también tenemos toda la parte de las bananeras fue sustituido por palma africana toda esa parte del litoral atlántico de nuestro país y tiene la peculiaridad siguiente y es que la mayoría de los productores son campesinos es decir es producción familiar pero que evidentemente como es un agronegocio mundial la explotación del aceite por ejemplo de la palma africana del aceite del café son los consideramos legalmente como microempresas o como MIPIMES en general su primera empresa y aquí viene todo una que es algo muy peculiar de nosotros y es que en pro es decir como una política de estado de beneficiar y promocionar lo que es el desarrollo de las MIPIMES comenzamos a relajar los derechos del trabajador rural que pertenecen a las MIPIMES esto como un incentivo para para que se desarrollen como empresa pero llegamos al punto que después de un análisis quizás de los últimos 20 30 años hemos visto que lo que hemos tenido es un montón de PIMES que nunca llegan a ser grandes empresas entonces al final estamos relajando estamos quitando muchos derechos económicos y sociales de los asalariados de estas producciones de estas explotaciones pero que esas empresas realmente no llegan a desarrollarse precisamente por lo que hemos denominado el agronegocio en red es decir que esas todas las redes tenemos la empresa familiar que es la que produce que es la que contrata si es la que administra el asalariado pero que al final esta pues tendrá que verlo con la empresa nacional que es la que hace la recolecta que es la que hace el acopio está la procesadora ya está la exportadora y al final lo que podemos ver con la distribución que precisamente es lo que centro mi investigación de la justicia social que cuando vemos la distribución del beneficio del beneficio económico sobre todo quien se lleva quien aporta más es el trabajador rural el trabajo rural es el que aporta más y el que se lleva lo menos del beneficio económico precisamente son ellos solo para el caso en nuestro país el 70% de la población rural y por lo tanto también de los trabajadores rurales está en pobreza el 50% es extrema pobreza mientras que y si lo vemos y vamos la gran mayoría de ellos tiene una pequeña producción de café por ejemplo tiene una pequeña explotación de palma africana entonces es un tanto contradictorio aquí es donde vemos cómo influye la distribución de la riqueza y vemos cómo el PIB precisamente en gran parte dejando a un lado lo industrial se compone de esos tres sectores pero son los que más pobreza reportan son los hogares que con más extrema pobreza reportan y aquí también llevamos a otro fenómeno que es producto diría yo de este espejismo de que son de que en realidad es explotación familiar cuando en realidad es un agronegocio en redes o es una agroexplotación transnacional que por ejemplo como parte de todas estas legislación laboral que relaja las garantías y que relaja los derechos del asalariado rural en la última investigación que hicimos que es precisamente de la que hablaba Florencia de la justicia social en el trabajo agrícola detectamos por ejemplo que el trabajador agrícola es el que menos accede a la tutela judicial de sus derechos veíamos que de todos los casos que se judicializan en materia laboral los trabajadores agrícolas no representan ni el 1% de las acciones judiciales es decir entonces aquí vemos un y cuando veíamos y hablábamos con ellos es precisamente porque la legislación obviamente es mucho más relajada para propiciar el desarrollo de las pymes por la temporalidad que también tenemos una legislación bastante precaria para la temporalidad entonces se crea como en el ideario colectivo del trabajador de nuestros trabajadores agrícolas específicamente de que están excluidos de muchos derechos y por eso inclusive cuando sí tienen derecho a acudir a la tutela judicial no lo hacen entonces cuando veíamos los datos de cuánto representaba porque inclusive llegamos a fueron unos datos bastante impactantes por ejemplo tenemos un departamento que evidentemente es una forma de organización administrativa de nuestro país los departamentos que sería más o menos equivalente a una provincia con menos autonomía y veíamos que inclusive los departamentos que tienen mayor producción agrícola incluso en esos no llegaba pero ni siquiera al 5% las acciones judiciales de tutela de los derechos de los trabajadores agrícolas por ejemplo estamos hablando del departamento de Atlántida que es de los que más produce palma africana y frutas que es ex territorio de las empresas bananeras estamos hablando de La Paz como decía Eduardo es uno de los países donde confluye las personas indígenas el trabajador indígena la producción agrícola con la producción de la papa por ejemplo y veíamos que incluso en estos departamentos donde el principal motor de su economía es el trabajo rural y el trabajo agrícola no llegaba pero ni al 5% las acciones judiciales de tutela de los trabajadores agrícolas entonces para mí eso fue algo bastante impactante y revelador poder verlo totalmente y me quedo con esto tan interesante que contás César y no sé Soledad si poder relacionarlo con lo que decías al comienzo de la excepcionalidad y las faltas de acciones colectivas puede ser una causa podemos encontrarle un porqué en eso sí la verdad que en todo lo que venían hablando es como a uno se le empiezan a aprender como estos vínculos que hay entre una cosa y la otra como para tratar de entender ese mundo complejo esto que comentaba César pero que creo que también se ha mencionado por lo menos indirectamente antes tiene que ver con estas transformaciones también en el mundo de trabajo producción agrícola que tiene que ver con los el agronegocio o los extractivismos neoextractivismos que también permearon digamos fuertemente los territorios a estos trabajadores donde una de las características tiene que ver con estos procesos que si bien para América Latina no son nuevos sí tuvieron como una una lectura o un impacto diferente en el mundo rural que tiene que ver con la tercerización esto que comentaba César de cómo hay trabajadores que en realidad vieron digamos la posibilidad incluso trabajadores asalariados en Uruguay que como digo es un país que en realidad siempre se discute si es posible hablar de campesinado y por eso se habla de trabajo familiar en el agro bueno en realidad muchos trabajadores mediante la posibilidad de acceder a créditos se compraron una máquina una máquina mosquito para fumigar que entonces servía para la soja pero también servía para la circuncultura de las forestales y con eso lograba con algún cuñado algún hermano algún amigo que contrataba tener una empresa pero que eran deudas muy grandes que en esas empresas donde la modernización productiva está como muy exacerbada muy acelerada también quedaban endeudados y obsoletos casi que muy rápido entonces eso ha sido todo un tema porque viendo una posibilidad de ascenso social quedaban fuertemente relegados y encima endeudados pero por otro lado la tercerización se dio por esto de que algo que no era nuevo digamos en el agro porque ya existían tanto en las esquilas como en distintas producciones ganaderas por ejemplo o en zafras digamos de agricultura los las digamos como se dice esto las cuadrillas que apoyaban al trabajo ¿no? más intensivo en alguna cosecha pero lo que se dio ahora es esta cuestión de la posibilidad también de abrir una empresa ¿no? y ser como el contrat la figura del llamado ahora por lo menos en Uruguay y en Argentina también se usa contratista ¿verdad? que es el subarrendatario no solo de servicios sino también de mano de obra y acá lo que lo que se logró romper con eso e insertarse como una lógica más industrial bien propia de lo que propone el agronegocio es la estabilidad por sucesión de contratos ¿no? o sea tener cuadrillas donde los trabajadores logran insertarse en distintos tipos de actividades y eso es visto como algo positivo pero ni que hablar que todos estos procesos lo que generan también es una brecha cada vez más grande en el mercado de trabajo tanto cuantitativamente como cualitativamente de quienes logran adaptarse y quienes quedan desempleados o solamente limpian campos de piedras ¿no? entonces ahí hay una segmentación importante y esto tiene consecuencias muy importantes en la acción colectiva todas estas cuestiones porque la figura del contratista es aquella figura ¿no? de alguien que tiene una relación de confianza muy estrecha que capaz que son todos de un mismo pueblo y por lo tanto afiliarse a un sindicato no se comprende como una estrategia ninguna porque en realidad es una relación familiar y acá hay lo que yo decía de entrelazarse las relaciones sociales con las laborales lo cual ahí sí complejiza mucho este trabajo con otros pero también porque aún sea en la ganadería hay toda una característica que ahí sí es más clásica de este tipo de trabajadores que es el acceso a la vivienda para uno y para su familia en los propios predios donde trabajan por lo tanto es quedarse sin nada y toda la construcción narrativa de por lo menos en Uruguay se le dice la gran familia del campo donde mis hijos estudian con los hijos del peón y bueno todo eso digamos en términos todo esto que estamos hablando genera que sí luego cuando vamos a tratar de entender la acción colectiva no es nada más decir que hay problemas para sindicalizarse sino que entender todo esto toda la realidad todo el contexto más todos los mecanismos de represión digamos directa e indirecta que existen que son bastante más fuertes que los que uno siente en otro tipo de ámbitos ¿no? Totalmente me quedan ustedes les avisamos que pasa volando la hora ¿no? se los avisamos antes así que ahora voy con Eduardo que tenemos que despedirlo también antes para que siga con otras actividades y nosotros les contamos que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad y me tomo un minutito para contarte que el departamento de humanidad y ciencias sociales de la universidad nacional de la matanza tiene su revista de investigación que la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente podés visitarla en www.riumso con h entre la i y la u punto unlan punto edu punto ar www.riumso punto unlan punto edu punto ar la convocatoria es de manera permanente en la revista de investigación del departamento de humanidad y ciencias sociales estamos hablando del trabajo rural asalariado hablábamos de la negociación colectiva hablábamos de las realidades de cada uno de los países Eduardo te doy la palabra para que puedas decir lo que querías sobre este tema y unas brevísimas conclusiones así también ya empezamos con vos y te damos la gratitud por haberte conectado y dejamos que sigas con tus actividades ok muchas gracias lamentablemente tengo que retirarme de la reunión pero quiero en primer lugar decir que el tiempo fue muy útil para mí muy interesante todos los comentarios que se hicieron yo creo que lo que cabría hacer es ver el conjunto de continuidades que se afirman es decir cosas comunes que desde el caso argentino Uruguay España Honduras y una visión más general sobre Centroamérica estuvimos viendo y las peculiaridades que puede haber digamos las peculiaridades que solo lo quiero mencionar nada más digo que en algunos países como Brasil como Argentina como Uruguay ha habido un proceso importantísimo de mecanización de las actividades agrícolas que ha reducido significativamente el número de trabajadores utilizados al mismo tiempo que hay otras actividades donde esa mecanización no es posible o no es rentable etcétera pero que sigue habiendo mucha mano de obra temporal agrícola como se estuvo mencionando digo saber con ese tipo de diferencias digamos lugares donde globalmente si uno ve los números agregados los trabajadores agrícolas de América Latina tanto trabajadores por cuenta propia familiares como asalariados siguen en términos absolutos no ha crecido si uno ve las cifras digamos en los últimos 40 años porque en los países de mayor dimensión ha habido un proceso importante de tractorización de cosechadoras mecánicas etcétera que ha reducido la mano de obra significativa la caña de azúcar que está en un proceso aceleradísimo en algunos lugares ya completado y en otros en proceso de mecanización total del trabajo que reduce notablemente entonces digo hacer un ping pong un juego con esos aspectos comunes y diferencias y las perspectivas porque yo digo hemos encontrado muchas coincidencias en todos los casos que se han presentado y yo los tengo que dejar aquí y un gusto y ojalá seguramente estaremos pendientes para invitarte otra vez Eduardo un placer gracias gracias y un saludo a todos muchas gracias gracias por favor interesante esto que dice Eduardo de poder analizar el conjunto de continuidades de cosas comunes y también perspectivas hacia futuro iluminada te doy la palabra y después de eso también te pido unas conclusiones así ya vamos cerrando el programa de hoy perfecto muchas gracias yo bueno ahí lo que estaba comentando Soledad de la sindicalización de poder de poder unirse de poder negociar en España también es un nivel bajísimo de sindicalización por lo mismo que has comentado porque los trabajadores están elegidos a ellos prácticamente como si yo contratista un profesor dueño de la explotación tú vienes tú vienes tú vienes tú no porque me caes más tú no porque me caes más empezás a hacer esto porque era nuestro acto y otros la unión es muy difícil lo que comentaba Eduardo de apudir a la justicia hay muchísimos trabajadores que son inmigrantes que no saben los derechos que tienen que no conocen la legislación española entonces pues tampoco hay quejas ni hay acceso a la tutela judicial y bueno en conclusión veo que el problema es algo internacional nosotros nosotros no encontramos nada aquí con toda la superestructura de la Unión Europea que además nos pone reglamentos y directivas para intentar igualar la agricultura de la galadería en toda Europa pero teniendo cuenta que son países muy diferentes con unas estructuras rurales muy diferentes y que igualar España Portugal Italia en el Mediterráneo es imposible es imposible cuando nosotros tenemos tradición de muchos trabajadores de Andalucía de ir a Francia por ejemplo a recoger la UNA a recoger el sur de la UNA entonces creo que el problema es complicado y creo que nos dan cuenta que a nivel de todos los países pues hay la mínima características centrales digamos temporalidad informalidad extracionalidad poca cobertura y bueno ya las características propias de cada país que hay de la universidad que tenemos la inmigración y de la digamos y ya con eso dejo paso a lo siguiente Gracias Iluminada te invito a seguir escuchando las reflexiones del resto de los invitados César si te parece voy contigo Conclusión es cierto Sí sí o lo que quieras agregar o líneas de acción hacia el futuro o qué deberíamos seguir mirando ¿no? de acá en más Pues bien bueno dentro de mi línea de investigación realmente que lo que estamos viendo y lo que estamos sufriendo es avanzar en la regulación del trabajo en la regulación del trabajo rural del trabajo agrícola avanzar desde una perspectiva de una responsabilidad colectiva de la empresa lo que queremos decir con esto es identificar y avanzar en nuestro concepto de justicia social que en nuestro concepto tradicional que todavía lo tiene nuestro código del trabajo y nuestra propuesta es cambiarlo nuestro concepto tradicional es que la justicia social es la armonía entre el capital y el trabajo ¿cierto? entonces el equilibrio entre esos dos factores pero en nuestras investigaciones hemos llegado a la conclusión de que realmente existe un tercer sujeto existe un tercer sujeto que es la empresa la empresa en este caso la empresa que hace pues el agronegocio la empresa agrícola la identificamos como un sujeto y si queremos continuar con estas políticas de Estado que tenemos hasta el momento de incentivar y de proteger de cierta forma o de promover en otro sentido las pymes en el área en el área rural debemos de avanzar más allá e integrar identificar a la empresa a la empresa agrícola como un sujeto en las relaciones de trabajo y entonces ahí sí diríamos que este nuevo concepto de justicia social laboral ya implicaría el equilibrio entre el trabajador el capital y la empresa como sujetos y esto si lo vemos en un aspecto mucho más amplio es de ganar-ganar porque también le permite a las empresas incorporar sus nuevas necesidades de sustentabilidad sus nuevas necesidades de proyección social y entonces aquí es donde y hacemos como bien lo decía Soledad al inicio yo me enfoco en la identificación de la empresa como desde la perspectiva de las empresas y los derechos humanos entonces es cómo conseguimos el desarrollo sustentable cómo conseguimos esta integración de la empresa y sobre todo cómo conseguimos una justicia social que realmente llegue a los que más aportan en estas relaciones que es el trabajador porque definitivamente son ellos los que ponen toda la fuerza y hoy por hoy son los que menos están llevando del beneficio gracias César un placer que hayas estado con nosotros Soledad te doy la palabra bueno muchas gracias la verdad que agradezco mucho más que el inicio digamos en la participación porque uno se va con tantas cosas que quisiera que también es súper motivante conocerles y escucharles y que haya estos espacios bueno una cosa que me parece solamente como para resumir es la importancia de considerar además de lo que hemos hablado sobre el trabajo rural es esta idea de que para entenderlo y entender digamos las relaciones laborales o productivas en este medio es necesario adentrarse en lo que significa la vulnerabilidad social de estos trabajadores y trabajadoras porque deberíamos hablar también en un tema de género de un montón de cosas que se podrían hablar acá que no entramos pero también la cuestión de la precariedad que es tanto objetiva como sentida y ahí hay un abanico de cosas a ver sobre las vivencias y las oportunidades que ellos visualizan para sí mismos que es muy importante para entender sus comportamientos y sus opciones digamos otro es la dificultad justamente para la acción colectiva y sindical podríamos hablar horas sobre los motivos algunos de ellos creo que los tratamos de exponer y todo eso que tiene que ver con la visión que tienen efectivamente de la acción colectiva y de los sindicatos porque en relación a sus estrategias de supervivencia y por qué parecen antagónicas y cómo se encargan también de generar miedo o dificultades para este tipo de acciones que también tienen que ver con una institucionalidad que aún así como exista como digo en el caso de Uruguay que parece como muy avanzado en lo que hizo aún así es una institucionalidad débil y no ha generado las consecuencias que se buscaban y fuertemente ante un cambio de estrategia en la política de relaciones laborales hubo una marcha atrás muy importante para todos los trabajadores y muy pronunciadamente para este grupo en particular entonces ahí se ve la visibilidad incluso existiendo la normativa y también esta cuestión de la preeminencia discursiva de relaciones que perpetúan asimetrías de poder socialmente y cómo éstas intersectan en un medio en lo laboral y que es indiscutible digamos como una cuestión media cultural de dominación ¿no? social entre grupos que explican después estas relaciones sociales un poco para terminar y también pensar en que después podríamos hablar un montón de todo lo que tiene que ver con la cosa que lo mencionaba Marcelo al principio y yo no quise abordarlo pero que tiene que ver con los riesgos ¿no? particularmente para estos trabajadores donde todo esto potencia el desarrollo de algunos riesgos o la toma o la asunción de determinados riesgos para poder garantizarse por ejemplo ser recontratados ¿no? rendir no molestar ¿sí? no generar problemas para poder ser recontratados y todo lo que tiene que ver que se me enseñó un poquito y ahí sí me parece que es una línea que estaría buenísimo capaz que un trabajo o un programa de esos que es todo lo que es cambio climático y trabajo pensando en que la OIT por suerte efectivamente termina siendo un informe donde estos trabajadores y trabajadoras son parte del foco de las consecuencias pero también repensar las cuestiones de los modelos productivos en general porque hemos hablado del trabajo más en el marco del agronegocio y los neostractivismos y podríamos pensar también en cómo se da todo esto y cuáles son las propuestas un poco alternativas que tienen que ver por ejemplo con las experiencias agroecológicas o más comunitarias gracias Soledad un placer un placer Marcelo voy contigo no te dejamos hablar hoy no fue necesario fue interesantísimo todo lo que hemos escuchado y para nuestros oyentes es muy atractivo poder acceder a este contenido me quedo con una idea común que es las semejanzas y las singularidades que presentan nuestros diferentes países en lo que respecta al trabajo rural y de todo lo conversado en este programa se abren tantas líneas de investigación que este mensaje final está destinado a nuestros docentes investigadores a nuestros graduados y a nuestros estudiantes para sus trabajos finales de grado para que vean el amplio campo que hay en toda la problemática del trabajo rural así que cierro con esta invitación totalmente totalmente y cerramos con una invitación a lo que decía Soledad recién hemos tratado en algún programa el tema del medio ambiente y de las relaciones del trabajo y las vamos a seguir profundizando y también muchos programas que hemos tratado las cuestiones de géneros vinculadas al género y el trabajo que también invitamos a nuestros oyentes a que lo puedan buscar en el repositorio que tenemos en el canal de YouTube porque son programas que siempre encontramos ahí que todo se relaciona con todo esta interdisciplinariedad perdón el trabajo joven que también lo hemos abordado y que hoy creo que no se ha mencionado pero que también se toca con la problemática del trabajo rural decía que sí tenemos totalmente como para muchos programas muchísimas gracias a todos ha sido un placer para mí que hayan estado hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he aprendido mucho y espero que nuestros oyentes también del otro lado seguramente lo hayan hecho también muchísimas gracias como siempre Marcelo Chaer muchísimas gracias Soledad Ñon desde Uruguay María Iluminada Ordóñez casado desde España Eduardo Baumeister que tuvo que irse antes desde Nicaragua y César Estuardo Rivera Licona desde Honduras un placer gracias a todo el equipo de integrados como siempre Angélica Álvarez Daiana García Agustina Godoy en la producción Luciano Garperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire mi nombre Florencia Romano gracias a todo el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace ya 13 años con todos ustedes aquí en Interlano nos encontraremos el domingo que viene bien tempranito a las 9 de la mañana por el aire de la radio de la universidad chao buena vida para todos gracias a las 9 de la mañana